Muy buenas a todos, seguimos aquí con COA, la niña superviviente a un naufragio explosivo Bueno, el caso es que habíamos visto otra vez la luz brillante Eso es la antorcha Dice que ha visto la luz otra vez brillante ¿Estará otra vez el mismo no? Ah, sí Pues tiramos para abajo, hop Y nos metemos otra vez al agua Lucecita, lucecita Ven, por favor, quiero ayudarte Seguro que estás perdida, se ha vuelto a ir Nadie más se acerca a esta isla Lucecita, vaya, que luz más caprichosa Bueno, mejor me vuelvo a dormir Bueno Uy, ¿qué sale ahí? Salía en el lago Se me ha venido a dormir, pero en el lago salía Efectivamente, y sigue saliendo Toma Tráete esto, que nunca se sabe Que esto tarda mucho en crecer, ¿eh? Oh, mírala Uh, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí con la vida? En mi zona de pesca ¿Tendré que saltar desde arriba? Tiene toda la pisa Ah, no, mira, me deja desde aquí Desde los enúfares he podido ¿Qué eres tú? ¿Hola? ¿Eres tu lucecito de la noche? ¿Te has perdido? Se llama Napopo Quizás no me entiendas ¿Estás sola? ¿Tienes hambre? Claro No te preocupes Te voy a traer un zumo delicioso No te muevas de hambre, por favor Vuelvo enseguida Está contenta, ¿eh? Un zumito gratis Como nos gustan las cosas gratis Ok Oye, ¿tengo zumo gratis? Si no, no tengo ya zumo gratis Calla, calla No, calla Que no quiero que yo pesca ahora Ni el inventario No tengo zumo gratis ¿Tengo zanahorias? Sí Vale, entonces Nos da para un zumito Nos da Menos mal que no las quise gastar Aunque hubiese dicho zumos Pero bueno Vamos a hacer un zumito Vale, esos pinos están creciendo ya Tercer día Si no recuerdo mal Y a esto le queda Un día para crecer Perfecto Ya voy controlando el temario Esto Vamos a la cocina Hacemos un zumito De momento voy a ir haciendo Lo que me vayan pidiendo Y lo que yo vaya necesitando Para ir gestionando un poco Me faltan dos manzanitas de comida De esas arriba Me haré un pescadito Y nos lo comeremos Para que nos rellene Hop No sé cuánto rellena Pero lo averiguaremos A ver Nanopo Toma Aquí lo tienes Espero que No esté muy ácido Vaya Le echaba terroncitos de azúcar Pero no me quedan ¿Necesitas algo más? Parece que está contenta ¿No sabes hablar? A ver Inténtalo Dikoa Soy Koa A lo mejor no me entiendes Pues se ríe Sí que me entiendes Menos mal Pues tenemos que buscar Una forma de comunicarnos Se quedan a dos pensando ¿Qué hacemos con la vida? Dice Ya sé Podrías dibujar ¿Sabes dibujar? Sonríes y sabes dibujar Ah pues sí que sabe dibujar O no nos entiende Y solo se ríe Seguro que en algún lugar De esta isla Estarán mis pinturas de cera Quizás estén en el cofre de Yaya Sé que lo deberías rebuscar ahí Aunque esto es una emergencia Ok Le damos el zumo Y a su vez Ella nos da la llave Bueno Busca pintura de cera Para... Ok Vale pues nos acaba de dar Ella la llave Ha sido un intercambio Bastante justo Me parece guay Lo que yo no sé Es porque ella sabía Que podía buscar Y ella le daba la llave Misterio sin resolver De la isla de Mara Dejémoslo ahí Bueno el caso es Que vamos a buscar En el cofre Hay un montón de dibujos míos aquí Y cosas viejas Hay notas de Yaya Pone una dirección Y un nombre Saimi Faro de Calis No sé quién es También hay otros nombres Pero están tachados Bah Da igual A ver Ah Aquí están las pinturas Ahora tendré que hacer Un tablón para dibujar Quizás con una tabla de madera Ok Vale Tenemos dos pinturas Un tablón O sea pues tenemos que fabricar Un tablón ¿no? No voy a aparecer ahí Por aquí nada Vale Un tablón Que necesitamos dos tronquelios Bueno pues Sacamos el hacha a pasear Uy aquí tengo muchos tronquitos Ahí apiladito Podemos usar de esos Vale Esto no puedo cogerlos Bueno me he dado dos troncos justos O sea que podemos Taller Tablón Fabricar Eso es Perfecto Pues nada Ya tenemos el tablón Para que pueda dibujar Nanopo Muchas moras por ahí Hop Vale Yop Ahí estamos Menudo salto Bien Bien Ya lo tenemos todo Genial Ahora veamos Tengo tantas preguntas Que no sé por dónde empezar A ver ¿Te gusta el chocolate? Sí Careta sonriente Debe significar que sí Vale Menos mal ¿Te has perdido? Llorar significa que no Que sí O Vaya Qué pena Eso es que sí también ¿No? Vale ¿Sabes cómo volver a tu casa? A ver Si se ha perdido Está aquí Me imagino que no ¿No? Eso es Que sabes volver Pero que No puedes volver No me queda muy clara Nuestra conversación Hay que mojar a sus dibujos Vaya Lo siento ¿Por qué no puedes volver? Menos mal que Koa es una crack Y le entiende Porque lo que yo ¿Alguien te ha hecho daño? Seguro que podemos solucionarlo Está enfadada Está enfadada Porque no es que le ha hecho Alguien daño O que sí O que Te puedes quedar aquí Viviendo conmigo No tengo Chocolate Pero tengo todo el zumo De naranja Que quieras No Va a ser que no O que antes llorar Era que sí O sea Esto es un sentido O No quieres quedarte ¿Qué quieres hacer? Viajar en barco No puedo llevarte en barca No funciona No puedo salir de la isla Podría arreglar la barca Pero no hay combustible La fuente se ha secado Si no Se ha secado la fuente No me ocupe ¿Tú? ¿Puedes hacer algo con la fuente? Pues vamos a verla Por cierto ¿Cómo te llamas? Eh Nanopo Lo pone aquí Na Po Po Se llama Carita sonriente Claro Te llamas Nanopo Por lo que yo decía Vale Ve a la fuente Y yo voy a poner el contenedor Para combustible Que debe estar en la barca Vale Le damos el tablón Con las pinturas Evidentemente Y ella Recoge el viejo depósito De la barca Y acude a la fuente De Nanopo Ok Pues tenemos que ir a la barca Primero entonces A ver Por aquí Eso es Ojo Una hecha en la mano Aquí a lo Jason Vale Rompemos La caja Nos da eso Y Ajá Se supone que tenía que venir Al barco a recoger eso O me lo he inventado A ver ¿Cómo es para ver Las misiones? Ah A ver Sí Perfecto Catálogo Misiones Ok Recoge el viejo depósito De la barca Y acude a la fuente De Nanopo Vale Ya lo tengo ¿No? He roto la caja esa Me ha dado hilo Y aparte el ese Y aquí tengo más Ah Vale Vale Y aquí es la mochila Cambiar mochila Anda Ah Pues quiero ir con la mochila Reciclar Cambiar No sé qué Cambiar ropa No puedo Vale O sea Este es nuestro estado Nuestro inventario El catálogo Y las misiones Vale 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 Bueno saberlo Dos Tres Ok Vale Bueno pues Tengo que ir Allí Al lado contrario Pero justísimamente Al lado contrario Es una cosa de saber Increíble Vale Pues vamos Naranjitas 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 Quiero Naranjitas Vamos a plantar más naranjas A ver Eh Trucu tru Trucu tru Trucu tru Vale Aquí Uh Vaya Eso ha sido Muy bonito Napopo ¿Quién eres? Napopo Es Napopo Es un árbol Un árbol Enfadado Triste Lo ha pintado Gris ¿Será otro Un familiar? Pero ella está contenta Y Pero Pero luego Se puso triste Y Y Y Alguien horroroso Vino alguien horroroso Y ella se enfadó Oh Lo siento mucho Esa gente malvada Hizo daño a tu familia Guapo Dios ¿Dónde has aprendido Ese lenguaje? O sea Tú no juegues al Piscionari Dios mío Los encontraron Y se van a enterrar A enterrar No a enterar Los encontramos Los encontraremos Y se van a enterar La ha puesto énfasis ella Voy a arreglar la barca Y nos iremos a buscar Claro que sí Primero hacemos unos remos nuevos Después Parchar los agujeros Ok Último Decorar la cubierta Eso no es imprescindible De coa Napopo ¿Cómo lo ves? ¡A por la madera! Uy Se viene arriba Barca Remos Arregla la barca De Yaya Haku Perfecto Esto Depósito viejo Lo hemos llenado ¿No? Ya he llenado el depósito Perfectísimo Perfectísimo Tú no te muevas de aquí Que vamos La operación venganza comienza Vamos a ver Sí señor Pues No sé O sea Vamos a tope Ya tenemos un objetivo claro Que es en plan Destroza medio bosque ¿Por qué? Porque necesitamos mucha madera De hecho voy a ir talando Ahora vamos a ir a ver Cuánta madera necesitamos Ahí estamos Tendremos que plantar más Por cierto Y a ver si nos caen más semillas Porque hay que plantar muchos más Lo importante es no quedarse sin árboles Para todo un futuro ¿Sabes? En plan Por tener siempre Que nunca se sabe A ver Tira esto para el suelo Ahí Bueno A ver Entonces ¿Cuántos recursos tengo? Vale Tengo seis de madera Un hilo Piedra Tal 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 Ok Vamos a uno más No sé que nos pidan Rollo diez ¿Sabéis? Quiero tener diez de madera A ver cuántos nos dan ahora Tenemos ocho Pues ya está Talamos este y listo Y ya nos vamos a ir al barco A ver qué nos pide Venga Una más Perfecto Yo creo que con esto ya tenemos Diez Perfectísimo Así sí ¿Ves? Así sí Vamos a buscar un atajo por aquí Eso es Ok Vale Pues venimos al barco Y me imagino que Ah, vale, vale Construir Vale, necesitamos dos remos Seis de madera Cuatro de metal Con lo cual tenemos que ir a hacer remos Y seis de madera ya lo tenemos Con lo cual ahora mismo nos sobran cuatro A ver cada remo cuánto pide A ver esto No, 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 no Uff, 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 uff Uff, que me la lias, coa Que me la lias A ver, coge Ahí Coger agua ¿Y esto que le queda? ¿Un regado? A esto que hay que regarlo Una vez cada día Y son tres regados O algo así O toma Tenga esto por aquí Que veo que te sobra el agua ¿Te sirve de algo? No Pero me hacía ilusión Tirar agua por ahí Porque sí A ver, entonces Herramientas Ninguna Ok Por aquí Taller Tenemos remos Y remos necesitamos tablones Que a su vez los tablones Se hacen con madera Con lo cual Tenemos que hacer Dos remos Si tenemos que hacer dos remos Necesitamos cuatro de madera Que es justo la que nos sobra Pero claro Tenemos que hacer tablones Y para cada remo Necesitamos un tablón Con lo cual hay que hacer dos tablones Con lo cual hay que coger La madera para los remos Esto es así Es así Así que Ahora mismo tenemos La madera justa Para Bueno Para coger más madera No Porque he hecho un tablón Un tablón No Hombre Estábamos haciendo esto Si vamos bien Y vamos bien Ahí está Bueno Pues ahora me toca coger madera Como un Por cierto Voy a hacerme un pescado de estos Para comer yo Porque llevo sin comer Ni se sabe ¿Puedo hacer otro? Lo dejamos así Vamos Pero tendremos a la suerte Ok A ver Entonces Necesitamos Madera Correctísimo Esto me hace una replantación Como si no hubiese un mañana Ahí estamos Eso es Vale ¿Cuánto tengo de madera ahora mismo? De madera tengo dos Necesitamos seis Vale Estos son los que estamos replantando Y como veis Tardan bastante En crecer Así que vamos a aprovechar Vamos a meterle El piñoncito Este por aquí también Eso es Y ahí para arriba Vete creciendo Que está la cosa Canina con los árboles Vamos a pillar alguno de aquí abajo Mirad por qué Y por qué no Eso es Eso es Dale ahí Dale ahí Perfectísimo ¿Cuánta madera tengo ya? Cuatro Con este árbol Yo creo que ya lo tenemos Todo perfecto Dale caña ahí Me estoy dando sin estamina Me estoy dando sin comida Me estoy dando sin todo Vale Ya lo tenemos para construir Así que construimos La barca Pim pam pum Barquito de atún Ya está todo listo Para partir Napopo ¿Estás preparada? Barca Eso es que le gusta Pero antes tendría que comprobar Que todos los cultivos Están regados Y recoger las conchas De la playa del oeste Creo que también tendría que plantar Árboles nuevos No sé si Neo y Nao También tienen comida suficiente Y debo mirar Las gaviotas Estén bien acomodadas En sus nidos Y claro Y si quieres Puedes montonar Toda la playita En montoncitos de arena En pequeños montoncitos ¿Vale? Y si puedes contar Toda la brinda Que hay En lo que viene Es de césped ¿Vale? Cada brinda de césped Lo que hay Que tengas aquí en tu playa Me parece perfecto Y si quieres contar Cuantas plumas Tienen las gaviotas Pues también te puedes poner A ellos si quieres Está enfadado No me extraña ¿Qué pasa? Esta isla da mucho trabajo ¿Y si me voy Y pasa algo? No sé La popo Me da un poco de miedo Do happy Very happy Ya sé que estando contigo Pero ¿Tú conoces El sitio donde vamos? ¿Khalish? No sé quién es Ese tal Saimi A la que escribía Yaya ¿Qué vamos a hacer ahí fuera? Yo creo que Yaya Haku Me hubiese dejado salir Está super happy Esta mujer Vale, vale Guíame Y yo seguiré Tus indicaciones Pero tenemos que volver A mi isla Y cuidarla De vez en cuando Vale Mochila básica Nos hemos puesto La de la tortuga Vale Has conseguido Una nueva estructura Muelle Navega Siguiendo instrucciones De Napopo Para llegar a Kualis Ok Y antes tenemos Que arreglar el muelle Me imagino ¿No? A ver ¿Qué necesitamos para la muelle? Dos de metal Y ocho tablones Uh Dos de metal Y ocho tablones ¿Puedo comerme Un pescado de estos? ¿Esto cuánto me da? Medio de comida Nada más A ver Pues el zumo de moras Este me da más Bueno De momento Con eso nos valdrá Vale Ehh Ocho tablones Dice ese pronto De ocho tablones Vale Pues no nos queda otra Hay que sacarle la chapa Pasear Este se puede cortar Este Tampoco Esto de arriba Van a ser decorativos Y no se van a poder tocar ¿Verdad? Ok Ok Coge Uh ¿Estas plantas se pueden coger? No sabía yo eso Eso ha sido Un poco de Vale Pues dado que esto No se puede coger Vale Vamos a por los de abajo Pero claro Me quedo sin semillas Me quedo sin todo Es una auténtica locura Bueno Es que los naranjos No quiero talarlos Vamos a irnos a los de allí Al final me quedo sin esta vina Solo por buscar Que árbol cortar Ok Venga Dale Ahí caña Necesito descansar Para recuperar energía Si, si, si Mañana por la mañana Descansamos Aguanta Aguanta lo que viene a ser Una O sea Una Aguántamelo ahí ¿Qué pasa si nos queda Estamos sin energía? Pasará como Mañana por ya En plan que te dicen Directa a la cama ¿No? Pues pasa igual que En En portia Ok Perfecto Bueno pues ya Bueno y eso de que Recupera toda la energía También es verdad Que no nos hemos ido a dormir Bueno voy a ir a dormir Quiero Quiero comprobar Si recuperas toda la energía O no Para saber si merece la pena O no Si Efectivamente Si vas a dormir Si que recuperas Toda la energía Vale O sea que merece la pena Apurar y venir a dormir En vez de gastarla Ok 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 Bueno saberlo Hay que ir descubriendo Cosas del juego Vale Eh Plantar Semillas Plantamos Vale hay que seguir plantando Eso es Semillitas Plantamos Vale Puedes preparar este terreno De aquí también Preparar Vale Perfecto A esta estamina Que te haga falta Y plantamos Vale Mientras que no den semillas Va todo bien Eso es Cada vez más Cada vez un montón de cosas más Y vamos preparando todo esto Me gusta la musiquita esta Una azada mejor Para poder quitar eso Vale Sin problemas Vamos a echar un riego Este poder esta seco Necesita recibir agua de lluvia Ajá Bueno Pues va a haber que esperar A que llueva entonces Por lo visto Ok Vamos a ver Entonces necesitamos Muchos tablones Puedo hacer dos tablones Bueno Pues dos tablones Y necesitamos Como Como seis Puede ser No me lo pone aquí ¿No? No me lo pone Ok Pues no lo pone No lo pone Vamos a ir recogiendo más de esto Según vayan saliendo Que antes la recojamos Antes salen más Y no van a venir más Porque me estoy muriendo de hambre No por otra cosa No tengo muchos carazoncitos No sé que pasará Si no termina de comer Pero bueno Tronquelios Vale Necesitamos más madera Así que corre Coa Corre Saca la hacha Y ponte a talar Todo como si no hubiese un mañana Madre mía La de las dosas Que necesitamos de esas Eso es Otro más Vale Caña ahí Ok Esto ya nos queda menos Tengo mucha savia de esta Mucha resina Está muy bien Ahí estamos Vale ¿Cuánta madera tenemos? Se han hecho un vistazo a ver Teníamos dos tablones Creo que eran seis ¿No? Los que necesitábamos Tenemos ocho O sea que son dos Cuatro Seis Ocho Perfecto Perfecto Esa semillita Perfecto Esa semilla Vamos a talar este último Me gustaría tener muchas más semillas Va un poco lento el tema de las semillas Pero va bien Venga Lo dejaremos de momento Por si acaso Ya haremos una mezcla Entre naranjos Y pinos Pinos y naranjos De momento Como tarda bastante en crecer Quiero plantarlo Tarda bastante en crecer Vale Un piñón Plantar Ahí estamos Vale Porque por aquí no hay Vamos a plantar estos también A ver la azada Piñoncito Plantar Eso es Ya veremos si están juntos O no merece la pena Otro más Plantar Ahí estamos Eso es Y tengo que hacer una zona de naranjos Una zona de moras Y plantar muchos más Porque tardan bastante en crecer Y contra más tengamos Mucho mejor Pero como andamos un poco Ganinos de comida Prefiero aguantar un poco A ver el tema de la lluvia Para el tema de las zanahorias Como va la cosa Eh Tengo que ir a fabricar Los tablones Que se me olvida Vale Pues voy a fabricar los tablones Y vamos a ver Que tal queda la cosa A ver En el taller Tablones ¿Cuántos puedo hacer? 4 y 2 6 de antes Creo que con eso Tenemos suficiente Vamos a comprobarlo Ahí estamos Me voy a estar creciendo También los naranjos A ver si me da para Reparar esto Uop Quieto aquí Ahí estamos Vale Necesito uno de metal Pero el metal Lo teníamos de sobra ya Yo creo que de metal Teníamos de sobra ¿No? Que lo he gastado Bueno Vamos a ir a recoger Uno de metal Y uno de piedra Por esta zona de aquí Y ya con eso lo tenemos Y ya nos montamos El barquito A ver A ver A ver Voy a talar Uno de estos Para no talar Todo de los otros Vale Estos también me dan Madera ¿No? El único que estos No me dan resina Vamos a ver Y nos vamos a meter Aquí en la cueva Que yo me imagino Que ya estarán Todas las piedras Responeadas Sí Eso es Ok Esa es la buena Esa es la buena Perfecto Perfecto Vale Coa está No 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 Ahora que te iba a dar De comer algo Ay Que rabia Bueno Está agotada Y escúchame Que Nos queda Una manzanita De comida Lo que me molestí Dando mucha Trayacoa Bueno A ver Esto se puede comer Y me da Medio Vale Pues Uno de estos Perfecto Tómate otro Vale Ya estamos casi a tope Ya está Me he quedado Sin zumitos Pero estamos a tope Venga Dale aquí caña Por cierto Vamos a ver Yo no te he puesto Quiero que Que te cambies Eso es Ya estaría Quiero ir aquí A los mutterroy Con mi mochila De tortuga Ahí estamos Ok Vale Sé que tengo De hecho Lo cogemos O no Vale Ya lo cogeré Vale Quiero más Naranjitas Que de momento Pues oye Si nos dan Medio cada una Comiéndonos Unas cuantas Naranjas Al menos Tenemos Para no Morirnos De hambre Eso sería Ok Vale Esto ¿Qué me faltaba? ¿Te faltaba un tablón más? Ya no me acuerdo Vamos a hacer uno más Por si acaso Lo mismo Lo que me faltaba Era madera La estoy gastando Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Una para el camino ¡Opa! Ahí lo tenemos Ahí Vale Ocho y dos Vale Perfecto Ahora sí Tenemos el bueye Hecho Terminado Y ya solo nos quedaría Irnos Me imagino ¿No? ¿Cómo se me ha caído? La Vega Vale Sí Antes a lo mejor Tengo que hablar con Anopo Pero bueno Vamos a hacer una cosa Yo lo voy a dejar por aquí En esta zona de aquí Ahora mismo Espero que os haya gustado Ya tenemos la barca Ya estamos a puntos De irnos a otra isla Y a ver si encontramos A Saini Y bueno Y a ver que nos cuenta Y que pasa Y que ocurre En el viaje con Anopo Así que espero que os haya gustado Y en el próximo mes Adiós Chao Chao